Hoy se vivió el último día de la Convención Constitucional sesionando en terreno, en pleno. Vuelven ahora al trabajo a Santiago. Recibimos ahora el informe desde el norte con Francisco Valenzuela. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Fin de la cobertura acá a las actividades de la Convención Constitucional en la región de Antofagasta después de este último pleno ocurrido más bien en la ciudad de Mejillones. Hay que decirlo, que contrasta mucho con lo ocurrido el lunes en las ruinas de Huanchaca cuando se entregó este borrador a las tres comisiones que ya van a empezar a trabajarlo. Preámbulo, armonización y normas transitorias. ¿Por qué digo que contrasta? Hoy día en Mejillones hubo, escuchen bien, se bailó un pie de cueca, se entonó el himno nacional e incluso también estaba la bandera chilena. Muy en contraste respecto a lo ocurrido el lunes que se desató muchas críticas justamente en el contexto que se entregó este borrador a las tres comisiones. Y respecto de estas críticas al tema de los símbolos patrios y la ausencia, al menos el lunes, de alguna manera toca con otra de las controversias que tuvo lugar en la Convención. Esto específicamente la Comisión de Preámbulo, donde el convencional Jorge Baradí del Frente Amplio Independiente plantea revisar la fecha o hacer un tratamiento más bien crítico del 18 de septiembre del Día de Fiestas Patrias, esto tratado en el preámbulo del texto constitucional. Entonces, él lo planteó en esta comisión y desató distintas críticas respecto de la idea, críticas que después al consultarle a él, matizó sus dichos, salió a matizar la presentación que hizo ante la Comisión de Preámbulo Matiz, que vamos a ver ahora a continuación, junto con algunas críticas de algunos convencionales constituyentes respecto de esta idea. Que en absoluto, y esto hay que dejarlo muy claro, significa que alguien esté planteando eliminar o cuestionar el 18 de septiembre, sino que en la medida en que estamos escribiendo una constitución para todos y todas, todas las conversaciones sobre qué cosa nos une, qué cosa nos puede dividir, son absolutamente válidas. Aquellas cuestiones que traten de hacer una revisión e intenten reescribir la historia, no van a pasar los 103 votos en el Pleno. Si es que la Comisión de Preámbulo tiene una de las intenciones, es poder recoger el arco histórico largo que nos lleva a este proceso, es enteramente comprensible que esa discusión se abra. A mí me parece que es un debate ficticio. Una controversia que se dio a la Comisión y que también va a tener que seguir siendo tratada esta semana, donde, un datito, es este jueves donde ya las normas transitorias, hablamos de cómo se pasa de la constitución actual a eventualmente el nuevo texto en caso de aprobarse la nueva constitución. Para ver cómo se hace este paso van a empezar a votarse el jueves las normas de estas informaciones que por cierto vamos a estar reporteando y desarrollando en nuestros distintos informativos.